ya hemos terminado nuestra ilustración final ahora vamos a adaptar photoshop para animar nos vamos a descargar algunas herramientas gratuitas que nos facilitarán nuestro flujo de trabajo dentro de photoshop a la hora de crear animaciones es verdad que existen programas más específicos para animar pero creo que photoshop es una herramienta universal que mucha gente conoce luego vamos a explicar algunos conceptos básicos de animación unas pequeñas pinceladas si no has animado nunca esto te vendrá muy bien pero si conoces algo de animación probablemente te suene familiar para ello lo primero que vamos a hacer es ir a la barra de menú ventana y desplegamos línea de tiempo y lo que vamos a hacer es crear una línea de tiempo de vídeo aquí nos aparecen diferentes opciones la otra es una opción de animación pero yo prefiero trabajar en esta opción en línea de tiempo de vídeo fíjense que automáticamente nos crea una capa en el menú capas si la capa cero nuestra línea de tiempo es la capa cero en nuestro menú de capas si tiramos del extremo con el ratón ves que cambia el cursor y nos sale un tirador eso lo que estamos haciendo es añadir tiempo a ese único frame y ahí vemos los numeritos estos que están saliendo de la barra de tiempo es la cantidad de segundos que dura ahora mismo nuestro vídeo aquí 40 aquí 20 segundos en este tirador que tenemos aquí abajo podemos aumentar o reducir la vista de nuestra línea de tiempo podemos llegar hasta ver frame por frame o tener una visión más general de nuestra línea de tiempo ahora vamos a aplicar en la pestañita que tenemos arriba a la derecha en nuestra barra de tiempo y vemos que se nos despliega un menú con diferentes opciones vamos a aplicar en la opción establecer velocidad de fotogramas de la línea de tiempo y se nos va a desplegar un menú flotante por defecto photoshop viene a 30 fotogramas por segundo nosotros en animación solemos trabajar a 24 fotogramas por segundo pero en este caso vamos a trabajar a 25 porque la aplicación de eyack nos pide que nuestras animaciones estén a 25 fotogramas por segundo así que seleccionamos aquí 25 fotogramas por segundo y le damos a ok vamos a agrandar esto un poco para explicar aquí algunas cosillas sobre los fotogramas sobre el tiempo vale en qué consiste esto de los frames por segundo en vídeo lo normal es tener 25 fotogramas por segundo en animación trabajamos a 24 fotogramas por segundo y en el caso de que hiciéramos todos los dibujos es decir 24 dibujos por segundo estaríamos animando a uno lo que se llama full animation en nuestro caso lo que vamos a hacer es lo siguiente dentro del mismo segundo lo que vamos a realizar es 12 dibujos por segundo y haremos que cada dibujo dure dos frames entonces tendríamos la misma cantidad de frames con la mitad de trabajo esto en animación se llama animar a dos esto es el estándar en animación así es como se anima en anima en animación tradicional y es la forma en la que nosotros vamos a trabajar a 12 dibujos por segundo con nuestra misma unidad de tiempo en un segundo trabajar a 8 dibujos por segundo esto en animación se llama trabajar a tercios o animar a tres es muy común en los animes o en escenas de acción que pasan movimientos muy rápidos bueno a continuación lo que vamos a hacer es desplegar dos barras con herramientas que nos facilitan las tareas de animación vamos a ir a ventanas extensiones y vamos a desplegar las barras de anim de sinchu y animators turbo pro traen muchas herramientas específicas de animación que de otra manera tendríamos que hacer de forma manual en photoshop o sería prácticamente imposible de hacer aquí las tenemos desplegadas lo que vamos a hacer es ver algunas de estas herramientas o funciones poco a poco dejo los links para que se descarguen las barras de herramientas adjuntos a este vídeo la versión que yo tengo del animators turbo pro es una versión de pago que cuesta como unos 20 dólares o algo así pero tiene una versión gratuita que trae algunas funciones menos con la que se puede trabajar perfectamente lo primero que vamos a ver es en la barra de anim de sinchu este iconito que parece una carpeta si picamos en él lo que nos crea es automáticamente un vídeo layer es decir una capa de vídeo que contiene capas en su interior cada capa de esta vídeo layer va a ser un frame en nuestra animación y este frame va a durar tanto tiempo como nosotros queramos recuerden que en nuestro caso cada dibujo cada capa dentro de un vídeo layer va a durar dos frames si picamos en la barra de herramientas de anim de sinchu en este iconito que parece una hoja con una esquina plegada con un 2 si picamos ahí se nos crea otra capa con dos frames automáticamente y si picamos en el de al lado que es una hojita con la esquina pegada con un 1 se nos crearía también una capa con un solo frame de duración esto también lo tenemos en la barra de animador en este iconito que es un cuadrado un rectángulo blanco relleno y otro vacío si le damos aquí donde tiene el simbolito más a este iconito nos crea también una capa de un solo frame de duración ahora vamos a crear unos cuantos frame más para que vean cómo se hace y poder hacer algo aquí para practicar otra cosa que podemos hacer de una forma muy rápida con un icono de running the sinchu es agregar frames a nuestros dibujos si picamos en una en uno de los frames en una de las capas seleccionamos y le damos al iconito este que es un corchete con un más en su interior y nos agrega frames a ese a ese dibujo y el simbolito del menos pues sirve exactamente para lo contrario esta opción también está en el animador toolbar pro con estos dos iconos el cuadradito blanco con el otro transparente que tiene un más y que tiene un menos sirven exactamente para lo mismo hay muchas herramientas que se doblan pero hay otras que no son exactamente iguales así que yo aconsejo que trabajen con las dos y luego en su flujo de trabajo ya irán viendo con cuál se sienten más cómodos siempre recordarán unos iconos antes que otros una diferencia en lo que hablamos de esta función seleccionamos todos los dibujos y queremos añadir un frame más en la barra de anim de sin este simbolito del más no nos sirve piquen y no hace nada pero el simbolito del más de animador toolbar pro sí que nos hace añadir frame a todos los dibujos que hayamos seleccionado y para quitarle frame a nuestros dibujos hacemos exactamente lo mismo con el mismo botón con la tecla shift apretada y vemos cómo nos quita fotogramas otra de las opciones que tenemos en estas barras es la de modificar nuestra línea de tiempo para no tener que andar con el cursor tirando o buscando es un ahorro de tiempo bastante importante en el flujo de trabajo en el animador toolbar pro estos iconitos que son como unos corchetes lo que hacemos es llevamos el ratón hasta donde queremos que nuestra barra de tiempo dure y si picamos el corchete de la derecha nos amplía hasta donde estemos y con el corchete de la izquierda a la inversa si picamos más a la izquierda de la barra y luego le damos este iconito nos lleva el tirador hasta ese punto en la barra de anim the scene 2 es igual con estos iconos de aquí hacen exactamente la misma función y luego y y otra cosa que se utiliza muchísimo es el papel cebolla es esta opción que nos aplica una transparencia y nos deja ver los dibujos anteriores o posteriores vamos a dibujar algo aquí en nuestro fotograma número 1 nuestro dibujo 1 y cuando lo tenemos dibujado si vamos si vamos el cursor el tirador a nuestro fotograma 2 para dibujar en nuestro fotograma 2 ven que no tenemos referencia donde hicimos el dibujo anterior pues para eso venimos hasta este iconito de aquí y habilitamos nuestro papel cebolla ahora ya podemos dibujar tranquilamente teniendo la referencia del dibujo anterior y si picamos en el mismo icono deshabilitamos nuestro papel cebolla cuando estamos dibujando nuestra animación muchas veces necesitamos ver más que un solo frame transparente es decir más que el dibujo anterior o el posterior con transparencia con nuestro papel cebolla muchas veces necesitamos ver 2, 3 o 4 o tantos como hagan falta dibujos por delante y por detrás para ver nuestro movimiento para esto si picamos en el iconito al lado donde activamos el papel de cebolla en este podemos desplegar el menor flotante de las opciones de papel de cebolla aquí podemos configurar cuantos frames queremos ver por delante y por detrás la opacidad con que la vemos entre un rango máximo y un rango mínimo así podemos ser mucho precisos en como colocamos nuestros dibujos o intercalaciones ya veremos que son las instalaciones más adelante otra cosa que nos ayuda mucho en nuestro flujo de trabajo es poder colorear los fotogramas si vamos a un fotograma anterior al que estamos dibujando y picamos en estos cuadrados de colores de la barra de anim de Sinchu damos color al fotograma que elijamos así es muy fácil hacer dibujos intermedios porque aplicamos un color al dibujo posterior y otro al dibujo anterior y podemos hacer de una forma muy fácil y sencilla nuestro dibujo intermedio así podemos dibujar esta carita con tranquilidad viendo exactamente donde tenemos que meter cada cosa esto se desactiva pues de la misma manera que se activa seleccionando el fotograma en el que queremos quitarle el color y picando en el icono o echándole al rectángulo blanco que tiene una diagonal cruzada en la barra del Animator Turbo Pro hay algo parecido en estos cuadrados de colores lo único que solo nos señala el fotograma en otro color pero no cambia de color la línea de nuestro dibujo entonces esta función es un poquito peor en esta barra está mejor en anim de Sinchu es lo que le comentaba algunas están mejor en una otras en otro en la barra de Animator Turbo Pro si picamos en la X esta que está aquí al lado de los cuadritos de colores desactivamos el color de todos los fotogramas y vuelven a estar como estaban al principio otra herramienta que nos va a hacer ganar mucho tiempo es esta de Animator Turbo Pro la de borrar todo el contenido de un fotograma si seleccionamos el fotograma y picamos en esta herramienta de aquí que es como una goma supongo pues borra todo el contenido de ese fotograma esto nos ahorra mucho tiempo al no tener que estar seleccionando en el fotograma que queremos borrar o yendo con la goma de borrar borrando directamente es muy útil esta herramienta algo que les aconsejo para el papel de cebolla es que le asignen una combinación de atajos de teclado porque lo van a usar tanto que les va a facilitar o les va a ahorrar muchísimo tiempo para ello vamos a edición en la barra menú vamos a edición métodos abreviados de teclado y picamos ahí nos sale este menú flotante y aquí donde pone menú paneles seleccionamos bueno por defecto viene el menú de aplicación seleccionamos menú paneles buscamos la pestañita de línea de tiempo de vídeo y dentro de esta pestañita buscamos habilitar papel cebolla como ven ya yo tengo un atajo de teclado asignado que es control en ya control más en ya si pican aquí pueden poner el que quieran le dan a ok en este menú y ok al menú general esto les va a les va a ahorrar muchísimo tiempo al principio a lo mejor hasta que con un flujo de trabajo mecánico pues les lleva le lleva algo de tiempo buscar el atajo de teclado pero a la larga van a ahorrar muchísimo tiempo pues a grandes rangos estas son las herramientas que más uso de todas maneras en las páginas donde se descarguen las dos barras tanto la anim de sinchu como la animator turba pro tienen manuales de uso para qué sirve cada icono mi consejo es que se los descarguen y les echen un vistazo hay muchas funciones más de las que yo he explicado aquí que son muy útiles ahora vamos a explicar un poco cómo movernos o navegar por la línea de tiempo de photoshop si has usado otros programas que tengan línea de tiempo pues puede ser tema más fácil adaptarte a esta forma de trabajar si no al principio es un poco engorroso porque es muy poco intuitivo hay que tener en cuenta varios factores para no perdernos dentro de la línea de tiempo y poder trabajar en el fotograma que queremos trabajar con este tirador con este tirador azul que tiene la línea roja hacia abajo es con lo que nos movemos por la línea de tiempo esto marca que fotograma estamos viendo en nuestra zona de trabajo para poder trabajar en un fotograma tiene que coincidir este tirador con que tengamos el fotograma seleccionado como en este caso si yo tengo el tirador en mi frame número 1 y tengo seleccionado mi frame número 1 puedo trabajar en ese frame pero si no ocurre esto les ocurrirá mucho al principio pasa lo siguiente yo tengo el tirador en mi frame número 1 y selecciono mi frame número 2 si llevo el cursor del ratón a mi zona de trabajo para dibujar ven que tienen un símbolo de prohibido si intento dibujar me va a salir este mensaje no se ha podido usar la herramienta pincel porque el cabezal de la línea de tiempo no se encuentra encima de la capa de destino de la línea de tiempo eso quiere decir que el tirador o cabezal de la línea de tiempo como lo llama photoshop no coincide con el fotograma que tenemos seleccionado para trabajar este mensaje probablemente lo vayan a ver más de una vez al principio pero a medida que se van acostumbrando al flujo de trabajo de la línea de tiempo de photoshop les aparecerá menos hasta que ya no llegue a aparecerle bueno mentira siempre les aparecerá de vez en cuando una forma de avanzar por nuestros fotogramas es activar las flechitas del teclado vale para ello vamos al menudo aquí de la derecha ponemos activar teclas de método abreviado de la línea de tiempo y entonces podremos usar las flechitas de derecha e izquierda para que nuestro tirador avance por la línea de tiempo avanzar o retroceder en nuestra línea de tiempo con el cursor luego seleccionaremos con el ratón o con el lápiz de la tableta en este caso luego seleccionaremos el frame donde queremos dibujar y haremos coincidir el tirador de la línea de tiempo con nuestro frame seleccionado y así podremos dibujar vean si le doy a las flechitas de dirección derecha e izquierda pues avanzo o retrocedo y si hago coincidir pues ya puedo dibujar en ese frame esto en principio parece una chorradita pero nos va a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo recuerden que cuando cuando les salga este mensaje es que no están haciendo coincidir el tirador de la línea de tiempo con el fotograma que tienen seleccionado así que arreglando esto podremos trabajar en ese fotograma ya les digo que moverse por la línea de tiempo al principio es un poco frustrante desanima bastante pero una vez que pillen el flujo de trabajo ya no le volverá a pasar este tipo de cosas o muy pocas veces y se convierte en algo muy dinámico solo es cuestión de práctica ahora vamos a comentar unos aspectos básicos de animación nada unos pocos conceptos el concepto de aceleración el concepto de frenada vamos a explicar esto de una forma muy básica con el movimiento de una esfera una pelotita así a grosso modo hacemos algo rápido nuestra pelota empieza a moverse de una forma más lenta y acelera para ello al principio del movimiento tenemos que hacer los dibujos más unidos con menos distancia y al final distanciar los más esto nos va a dar la sensación de que nuestra pelota hace una aceleración aceleración de acuerdo lo hacemos ahora así con el tirador para que lo vean más claro esto es un movimiento de aceleración si queremos hacer un movimiento de frenada haremos exactamente lo contrario al principio nuestra pelota tiene los dibujos con una mayor distancia entre ellos y al final iremos poniendo los dibujos cada vez más cerca con esto conseguiremos la sensación de que nuestra pelota frena vamos a terminar de dibujarlo vamos a terminar de dibujarlo y si desactivamos el papel de cebolla y reproducimos vemos como la sensación es exactamente la contraria a la primera esfera que hicimos la primera pelota que hicimos nuestra primera pelota de la de arriba hace una aceleración y nuestra pelota de abajo hace una frenada nos vemos en el próximo video Gracias.